Miles de alumnos del CONALEP aplicaron para obtener becas en el estado y este mes se dará a conocer la lista de los que recibirán este apoyo y se espera que sean todos. Tanto las federales como las estatales están en registro en línea. Ahorita hay una que se llama la beca Talento que se amplió el lapso para que los jóvenes se registren. Nosotros traemos alrededor de un 80 por ciento, 85 por ciento de los jóvenes registrados y estamos esperando a ver quiénes son los jóvenes beneficiados sobre estas becas. Tres municipios solicitaron la mayor parte de las becas. Hay unas becas federales que son las becas CONALEP, que esas ya sabemos quiénes son los jóvenes, se les va dando un seguimiento, ya sabemos quiénes son los jóvenes que se están siendo beneficiados por este tema. ¿Cuántos muchachos solicitaron estas becas? Puede ser que le pueda llegar a todos y solicitaron alrededor de 9 mil alumnos. A nivel estatal hay algunos planteles que aplican un poquito más como lo que es la parte de Monclova, Acuña, ahorita el Saltillo 1 fue muy fuerte su participación y el decir fuerte su participación es que están arriba del 70, 80 por ciento de los jóvenes que participan. Antes de que concluya el mes de octubre se dará a conocer la lista de los estudiantes que recibirán las becas. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.